Bueno, yo creo que es muy importante participar y la gente siempre quiere ser tomada en cuenta, todos los mexicanos. Eso es muy importante. De modo que no hay que adelantar vísperas porque la gente puede salir a ejercer sus derechos. La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no sólo la democracia representativa. No es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar. No, puede ser cada año o dos veces al año, si hay democracia participativa, porque se le está consultando al pueblo. Imagínense un presidente electo por seis años y a los tres ya se sabe que es una calamidad, que no sirve y que está dañando al país, que está dañando al pueblo. ¿Por qué esperar tres años para que siga agravándose la situación? ¿Por qué no mejor preguntarle al pueblo? Si el pueblo es el que pone, el pueblo tiene también el derecho a quitar. El pueblo pone, el pueblo quita. ¿Cuál es el pronóstico? De que va a haber participación. Y llamo a que participe la gente, que salgan a participar, a ejercer sus derechos.